¿Tiene escrito un nombre? ¿Conoces a esa persona? Nunca la he visto. Aunque ella me conoce bien, hemos sostenido correspondencia. Yo quería ir a trabajar con ella. Ella es una peinadora. Oshin, recuerda esto. Las mujeres no tienen que trabajar para otra gente. Tienen que conseguir salir adelante solas. Si te haces peinadora, saldrás adelante sin ayuda de nadie. Soy una buena peinadora. ¿Cómo lo hubiera sido yo? No viviré mucho, Oshin. Tú tienes que vivir por mí. No te preocupes por mí. No te retrayes aquí. Prepárate. Y oculta el secreto, papá.